¡Suscríbete al canal! ¡Se adelanta el conjunto minero en el marcador! ¡Sueña Linares! ¡Sueña Jaén! ¡Sueña todos los linarejos! ¡Los 10.000 aficionados del conjunto azulillo que empiezan a soñar con pasar de ronda y eliminar al vigente campeón! ¡Marca el Linares! ¡Marca Hugo Díaz! ¡Revienta la Copa del Rey en Linares! ¡Gol de Hugo Díaz en el 18! ¡Linares 1! ¡Fútbol Club Barcelona 0! ¡Por la espalda! ¡Derecha de Usman Dembélé! ¡Viene presionado! ¡Va de Dembélé con la escurra! ¡Gol azul! ¡Gol azul! ¡Gol azul! ¡Gol azul! ¡Gol azul! ¡Gol azul! ¡Gol! ¡No hizo falta ni que condujera mucho el cuero! ¡Levantó la cabeza! ¡Vio la posición del portero del Linares de Razak! ¡Y dijo, te la voy a poner con la izquierda! ¡Rasita con el interior a la base del poste! ¡Y ahí se la puso Marca Usman! ¡Cuidado! ¡Allá va otra vez a la carga el Barça! ¡Lo hace Ferran Jublá! ¡Pisa! ¡El área Ferran lo va a hacer Ferran! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cuidado! ¿Es fuera juego? ¡No es fuera juego! ¡Gol gol gol! ¡Gol gol gol gol! ¡Gol! ¡Golazo de Ferran! ¡Ganegro por el chico! ¡Bien Ferran! ¡Golazo del Barça! ¡La controló desde la parte izquierda del ataque del Barça, Ferran! Fue conduciendo el balón hasta aquí pisó a Aries y ganando espacio para el disparo lo encontró con la derecha de la rosquita! se cuela al fondo de las mallas de Razak para hacer el segundo para el Barça minuto 70 de partida hace el segundo el Barça, hace el segundo Ferran, Linares 1 Barça 2